Música Carmelo Reyes lo he seguido desde que empezó su carrera a través de 15, 16 años, para mi es mi ídolo Música Como padre muy responsable y muy atento con sus niños Y como esposo también muy atento, muy responsable Son muchas fortes y lastimadas y violadas Pero al llegar con tu familia, sales más que pagamos Música Música